Comenzamos ya, Fer te cuento hoy zapatillas, zapatilletas hoy para versión vanguardia en este look deportivo porque ha abierto sus puertas Emas en la ciudad de Cañada de Gómez, un local impresionante en pleno centro de la ciudad y bueno, encontramos ropa deportiva, tiempo libre, realmente una apuesta importantísima de la familia Gambone que bueno, en esta tercera generación, yo le digo ya van por la cuarta, porque todos maman este amor por el comercio por la búsqueda, por la posibilidad de trabajo, porque una empresa hoy significa eso, compromiso y en pleno centro de la ciudad de Cañada de Gómez, para toda la zona, han abierto un local extraordinario, inmenso donde encontramos, por ejemplo, Biznet en esta línea exclusivísima, re artística, me encantó calza musculosa, campera, miren lo que son estas zapatillas de la línea importada con taco todo de Emas, pero también encuentran ustedes hombres, encuentran de todo lo que busquen y más los niños, para toda la familia, hay siempre promociones, ¿por qué? porque desde Eduardo, que es representante de distintas marcas, puede traer directamente desde fábrica o sea, que encuentran lo que buscan, siempre con promociones, realmente unas líneas topísimas para todo lo que es tiempo libre y ropa deportiva, conocemos un poquito más de la apertura conocemos un poquito más de este emprendimiento familiar y una vez más, felicitaciones a todos ¡Gracias! 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 Bueno, mi papá sí, trabajó toda la vida acá en la esquina, en calzado Marcelo, pero era más estilo hombre, estilo formal, bueno, nosotros lo direccionamos por el lado del calzado y bueno, fue un emprendimiento que arrancó allá por el 2005 con Mónica, después de varias peripecias, bueno, empezamos con el negocio La pandemia nos cambió un poco el concepto de individualismo por el de la unión Claro Los chicos a su vez estaban también con su emprendimiento, con Lola y con Casilda así que decidimos aunar esfuerzos, unimos los cuatro negocios y de allí surgió hacer una nueva sociedad, una SRL que se llama EMA, el nombre, bueno, es la composición del grupo familiar Exactamente Eduardo, Mónica, Marisol, Sebastián y Andrés y bueno, ahora surge esta nueva alternativa un concepto distinto, lo que tratamos es de que cada negocio tenga su impronta propia entonces les estamos dando a cada uno su individualidad Con la energía y con el amor, es la entrega Anabel, vos conoces mucho de eso y hay sentimientos que uno no los puede explicar, nacen y la fuerza, la fortaleza en los momentos buenos, en los no tan buenos surgen porque vos los mirás a ellos, mirás lo que viene mirás también y destaco a Marisol que aunque ella no esté presente en este momento pero forma parte de la sociedad, es nuestra hija y también apuesta Aporta sus ideas también Aporta sus ideas porque también es una gran iniciadora del deporte, del movimiento Claro, claro Así que bueno, eso, apoyarme y que se apoyen No es fácil, una empresa familiar no es fácil No Ensamblar roles, lugares Y llevarse como se llevan Y llevarnos como nos llevamos a pesar de las discusiones que también son Muy bien Pero es maravilloso Claro Querés que te diga, es maravilloso Acá seguimos con tercera generación, se viene la cuarta Sí, sí, se viene Más apoyo y más rendimientos Es un poco lo que decía mi mamá y mi papá Es algo que ellos comenzaron Desde cero, desde menos diez diríamos Hoy la verdad que logramos esto que hoy tenemos Bueno Que es inventado realmente todo el esfuerzo Nosotros lo único que intentamos es seguir los pasos Claro, surgió EMAS Porque ustedes ya tienen el local, por supuesto, distintos locales También tienen Lola y Lola en Casilda ¿Las mujeres son muy complicadas? No Qué preú Tienen todas empleadas mujeres Claro, es verdad El grupo femenino está cubierto No, la verdad Tenemos la línea deportiva Hay una línea urbana Y bueno, está conformado por hombres, mujeres y niños Todo lo que sea calzado, indumentaria Y bueno, complementa con accesorios, mochilas, billeteras La verdad que es muy compleja Pero vi el depósito de las cantidades de zapatillas Chicos, casi me muero Es impresionante Y vimos el local grande Y dijimos, bueno, tenemos que llenarlo Y me parece que se no Claro, pero aparte la calidad y el precio Que eso es difícil de conseguir Y eso es la experiencia, ¿no? Y tener tantas marcas Lograr esa fusión que es la perfecta Ahí apuntamos más de todo en estos tiempos difíciles Donde queremos llegar a la gente Con, justamente como vos dijiste Con calidad y precio Que vemos que es un segmento que es importante Y Cañada de Gómez y la zona Tiene a su disposición Todas las prendas que se imaginen Para el tiempo libre, para toda la familia Acá no es solo mujer También hay hombre, hay niño Y zapatillas ni te cuento Ni te cuento Y al precio que las tenés Así que aprovechalos Está en Cañada de Gómez En la Valle 1034 Eso 1034 Para no errarle Emas para toda la zona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!